Para hallar el mínimo común múltiplo, primero escribimos por acá, ahora nos preguntamos, ¿alguno de estos números se puede dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno de ellos se pueda, así que entre 2. 10 entre 2 es 5, acá también se puede, 34 entre 2 es 17. Ahora sí, ya ninguno se puede entre 2, tampoco entre 3, entre 5 sí, ¿verdad? Ahora, 5 entre 5 es 1, 17 entre 5 no es división exacta, por eso baja igual, por eso basta que uno de ellos tenga. Ahora acá, ya no se puede entre 5, tampoco entre 7, tampoco entre 11, tampoco entre 13, pero sí entre el mismo 17, entre 17. Los 1 ya no se dividen, bajan nomás, ahora 17 entre 17, 1. Y cuando así quedan puros unos al final, ahí acaba todo, y la respuesta sale de multiplicar lo que está por acá. 2 por 5, 10, y 10 por 17 sería 170. Respuesta.